Música 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 Que onda? Que haces? Me vas a sacar a Camilo 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 Mira a la tienda Mira Arriba Ay cabrón Me asusté Música Música Mira que bonito Me asusté Por que no me dices que es otro perro? Música Música Es que mas va a ser Me asusté Se miraba la cara blanca pero no es fantasma Se lo miraba a blanca, pues es blanco el perro Música 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 Pues lo vi con los ojos Con estos dos ojos que se han de comer los gusanos Música así pasa lo bueno que te asustes te asustaste y te asusté sin querer asustarte nomás así haz karma tú qué pedo perrillo mira un ali ve un ali una calle si te apes a ver un ali en mi ahora le das no ve está llegando ahí ooooh está llegando ooooh ajá mira están echando novio están noviando ajá la rueda si te gusta para buscarlo suerte mira había un tridente un tridente un tridente ¿cómo se llaman? no sé ah si pero como se llaman pues tridente no no ya sé no sé no sé no sé no sé pero ahora me está pensando no sé no 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 y a dónde van tan cambiados que se creen cirqueros este este es el chocolate blanco este es el chocolate blanco este es el chocolate blanco edición limitada edición limitada y los probamos y y nos encantaron es el chocolate es el futuro del chocolate y ahí va ensofocado con pug es cierto ya me quiero regresar ya me quiero regresar ya me quiero regresar ya me quiero regresar vamos a mirar la movie de vamos a ver Daddy's Home 2 Daddy's Home 2 y que te te parecida no es tu review está bien chingona te van a reír desde que empiezo y te remueven todos tus sentimientos mira un bar está chingona te gusto muy buena movie y ya agarraste los tweaks edición limitada enséñaselos para que miren cuáles son están bien pero bien buenos y leslalfo nos van a atropellar personas que no pueden comer chocolate oscuro como yo pueden comer chocolate blanco también pero bien buenos yo tampoco puedo comer chocolate a ti porque no te gusta el chocolate a mi no puedo comer algo que no me gusta ok como a ver imagínate que te diga a puta porque no le brincas a vos siéntate si puede ah ah a puta mejor brincale vos siéntate si eh mejor sigamos caminando caminale ah ah culera culera porque haces eso oh 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 ya si eso good job y se siento que tu lo madreas pues sí a ver explicanos los hechos que supuestamente me iba a hacer rincar este mse movio mucho y se me cayo pero esta bien mira ¿Por qué lo quieres cargar? ¿Es remordimiento de conciencia o qué? Es que me miede la red No, es remordimiento sin perro No salen No salen Nomás porque está lo feo lo tiras That's funny ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tu lunch? ¿Qué pasa tú enferma? Ese güey es cholo ¿Por qué? Me está tirando barrio desde su casa No No Cuidado Ahorita va a decir Váyanse de aquí Cabrones ¿Qué te pasa? 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 Ahorita Mira, le vale madre Cochino Váyanse para allá Echa la cabrón Mira toda mi ama ya. No seas mamilas. Chúpame mi tenis. ¿Por qué está cocina, menejo? Ya yo te voy a callar por cocina. ¿Por qué está cocina? Gracias. 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 Gracias.